Este joven fue internado en un centro terapéutico por problemas con el alcohol. Señala que Dentro no fue atendido por profesionales y que la terapia se limitó a escuchar las experiencias de exadictos. Trató de escapar, saltó de un muro, se lesionó el brazo. No tienen médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni odontólogo, ni nada. Su madre denuncia la forma como le llevaron. Y mi sorpresa fue que vinieron con esposas. Lo cogieron a mi hijo, le pusieron las manos para atrás y él decía, me están apretando, me siento mal. Creyó que era la manera y empezó a preocuparse cuando no le permitieron verle durante varios meses. Está muy resentido, todavía no. Pero ¿cuándo será? Ellos lo dicen. Este es el tipo de denuncias que espera recibir el Ministerio de Salud, quien prepara acciones interinstitucionales. Quisiera pedir a la ciudadanía, a las personas que tienen algún contacto o saben de este tipo de clínicas que nos hagan llegar la denuncia. Estas clínicas por sus métodos son calificadas como casas de violencia por el psicoterapeuta Rodrigo Tenorio. Chicos, chicas que por la primera vez que fueron encontrados o fumando una marihuana, el papá, la mamá asustados, sin tener una capacitación, una preparación adecuada, los obligan a internarse en estos centros, centros igualmente de la violencia, de la crueldad inclusive. Esta semana empezó con la reunión de la Ministra de Salud con el fiscal general, quien recibió la información que le permitiría iniciar procesos penales para actuar en este tipo de casos. José Luis Andrade, Gama Noticias.